hola hoy quiero que vean cómo bordos con la costura recta todo es con costura recta es sólo seguir las líneas de lápiz con la costura recta es el borrado más fácil y ahora que es ahora sí este borrado es para todos porque todas las máquinas hacen costura recta y quise mostrarles este bordado porque es el más fácil y aparte de que es el más fácil les va a servir para tener un buen pulso es como es como un ejercicio para tener un buen pulso y yo con este con ese borrado empecé sólo con costura recta seguía yo las líneas de lápiz y así fui adquiriendo este en poco a poco este fui adquiriendo el pulso yo la verdad no tenía nada de pulso y yo como aprendí a bordar con la máquina 20U que tiene mucha velocidad a mí me dio mucho trabajo aprender a bordar y por eso siempre les recomiendo que si quieren aprender a bordar que empiecen a practicar con una máquina casera o hasta con una de pedal esas este son ideales para tener un buen pulso porque con la máquina 20U que tiene un motor muy grande tiene muchísima velocidad y yo la verdad este a mí me dio mucho trabajo tener un buen pulso con esa máquina pero como este yo la verdad me encapriché mucho en aprender a bordar pues este le dediqué mucho tiempo en practicar y practicar pero si si empiezan ustedes con la máquina 20U con el perdón con la máquina casera o de pedal les aseguro que van a tener un buen pulso rápido pero tienen que practicar diario que vean aquí ya está listo este borrado lo hice con un solo color es color vino pero quiero que vean cómo se ve matizado este borrado así que ahora les voy a mostrar este mismo bordado está mismo o sea es el mismo dibujo pero lo voy a hacer matizado para ver si se animan a practicar con esta puntada solo costura recta ahora le ya le puse este un hilo verde es un verde fuerte y este es lo mismo la diferencia de esto es que lo voy a hacer matizado le voy a poner este el la florecita lo voy a poner en color rojo y ahora van a ver qué bonito queda ese bordado este queda muy bonito para este para servietas para para manteles de mesa para almohadas para infinidad de cosas la verdad yo este 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 esta puntada solo de costura recta y hasta y piles he hecho por qué con eso practicando fue mi ejercicio para tener buen pulso y el hilo que estoy usando es de la marca iris es muy importante que que cuando empieces a practicar consigas tu hilo especial para bordar y les recomiendo la marca iris la verdad a mí me gusta más ese hilo este no viene tan grueso viene delgado y no se rompe tan rápido si te pones a practicar con un hilo normal con el que coces algún vestido o algo o cualquier cosa con ese hilo este se va a arrancar más porque está duro y no resbala en cambio este resbala es muy suavecito resbala y por eso no se rompe tanto por eso les recomiendo que sea el hilo especial para bordar para que no pierdan la paciencia con el otro hilo es porque el otro hilo si se embolla y bueno ahora ya le puse este en el hilo rojo ahora van a ver qué bonito se va a ver este mismo dibujo matizado es solo seguir las líneas es un borrado fácil y rápido este borrado este me llevo como 10 minutos hacerlo hacer cada dibujo es súper rápido y recuerden no ponerse duras relajen los hombros que las manos también estén suaves el aro no hay que agarrarlo tan fuerte y este que vean los movimientos son muy suaves es solo como irlo deslizando no hay que hacer ningún movimiento tosco porque aquí yo estoy moviendo el aro yo voy llevando el aro a la aguja o sea el dibujo si se ponen estén duras sus hombros duros su cuello este no van a poder deslizar muy bien el aro y van a tener movimientos toscos y no van a poder seguir las líneas del dibujo hay que relajar los hombros es muy importante los hombros y el cuello lo estoy borrando con la máquina 20U y este aro es pequeño es el número 20 el aro solo tiene 20 centímetros de ancho y bueno aquí en el centro de la florecita le voy a poner la puntada de granito es solo ir haciendo este como bolitas que vean como voy moviendo el aro y voy formando este puras bolitas también se puede borrar este hacer un borrado este todo con esta puntada de granito queda muy bonito ya luego les voy a mostrar como para que combinen los colores en esta puntada y la tela en que estoy borrando es popelina bueno espero que se animen a practicar este bordado con la puntada de granito con la puntada recta todo es con la puntada recta es un borrado fácil y rápido y bueno este aquí ya ya lo terminé que vean qué bonito quedó la verdad queda muy bonito espero que les guste a ustedes también porque a mí me encanta es un borrado rápido y así se ve por detrás le voy a quitar el aro para que vean que no se y así se ve bien